Dentro del marco de la semana de la juventud 2017, todos somos pradera, los muchachos de la barra Barón Rojo de esta localidad han venido participando en diferentes actividades en pro de cambiar el estigma que cae sobre ellos, como hinchas violentos, drogadictos y demás. Es brindar los elementos necesarios para que el barra tenga y sea consciente de que nosotros vamos a un estadio a ver a jugar al equipo, a ver fútbol, a reunirnos con nuestros amigos y no son de ir a consumir o de ir a formar peleas en escenarios que realmente no son. Son violentos, sino que son de deporte. Charlas positivas, capacitaciones y conocimiento de las normas y la ley ayuda a formar y mejorar la convivencia entre hinchas del fútbol. Con la alcaldía municipal se ha venido trabajando mancomunadamente con la Policía Nacional, en este caso con la Policía Judicial del municipio, no solamente para hacer planes de choque, sino también tener ese acercamiento con la comunidad y en el caso concreto pues es como aterrizar unos conceptos puntuales y generar sensibilización entre las personas, en este caso los hinchas de la América, los muchachos de las barras, que se les ve como la iniciativa de querer hacer las cosas bien y aprovechando ese espacio que nos abren, pues simplemente les decimos en qué consiste el código, cuál es la aplicación, cuáles son las consecuencias jurídicas y de paso invitarlos a aplicar el código no tanto en las medidas correctivas que establece, sino en el buen comportamiento, porque entre más se comporte la gente de manera adecuada, pues menos utilización del comparendo y de las medidas correctivas se van a hacer. Ese tipo de cosas nos ayudan a crecer humanamente también, a saber que somos más personas que de pronto un equipo de fútbol, querernos a nosotros, tolerar las personas con las que convivimos, igual que de pronto con otra persona que se ha hecho de otro equipo, tratar de tolerar eso, que no tiene que ver simplemente muerte, sino trabajo, y pues lo que estamos haciendo ahorita que es trabajar juntos, en conjunto para saber que el pueblo sea mucho mejor. Es un proceso que hay que iniciar y es que la solución no es cerrar los espacios ni tampoco meter medidas más represivas a los estadios. Yo creo que es más importante llegar a mirar a ver cuáles son los causales de los problemas de los jóvenes y de ahí es donde pueden partir todas las soluciones. Los muchachos fueron muy receptivos, intervinieron bastante y se les ve la inquietud, más que todo en las preguntas que tienen que ver con el comportamiento de ellos en la calle. Eso indica que la gente está interesada en conocer de la norma y tener un buen comportamiento. Hoy quisimos traer una experiencia exitosa dentro de la misma barra organizada de la América de Cali, nos acompañó una persona directamente de la ciudad de Cali quien les compartió a los chicos cuál ha sido esa experiencia exitosa que ellos han tenido allá, compartió una serie de videos y una serie de actividades que ellos han realizado en la ciudad de Cali y que les ha llevado a un éxito dentro de ese trabajo de barismo social y que queremos replicar en un momento dado con los chicos de la América y también más adelante con los chicos de la barra organizada del Deportivo Cali en nuestro municipio. Se ha generado ese espacio de confianza con los muchachos, se ha llevado a una especie de concertación y hacerle la manifestación frente a la actitud que se ve asumir a los compromisos, a los deberes, a las obligaciones y ante todo que es una corresponsabilidad de todos. Han querido también y han pedido que nos reunamos con los del Deportivo Cali para que haya ese respeto como tal. Entonces esto es también motivar a la sensibilización y eso también conlleva ser parte de seguridad en el municipio. La verdad que es muy fortificante y se generó ese espacio de confianza con estos jóvenes hinchas de la América. Porque creemos pues de que el fútbol no solamente o no debe ser como se está tildado en ese momento de violencia, sino que debe ser un tema de unidad donde pues en familia podamos disfrutar de un deporte y un espectáculo. Como dice un lema, el lema de la Red Jóvenes y de la Semana de la Juventud, todos somos Praera. Y no importa si americano, caleño, hincha de otro equipo, todos somos Praera y queremos que Praera sea mejor siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!